Y como cada año, cientos de personas se reunieron en el sitio arqueológico de Teotihuacán, México, para celebrar el equinoccio de primavera y el inicio de la estación primaveral. La mayoría de los visitantes del lugar están convencidos de que la pirámide del sol y la pirámide de la luna localizadas ahí les traerán buena fortuna y energía positiva para el resto del año. Y como puede ver, se celebra de manera tradicional, de manera azteca. ¡Gracias!